En el mes de la semana pasada El que se hizo el fin de semana pasada fue en comparadlo haciendo el post-crumb. Acá. Y tú ahora es como un medio así. y está ah 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 ¿Propi no quiere soltar eso? Coge el poco ¿Esta el carro? Ahí hay la puerta No me faltan las viajas, las cañas El que se salió ahí Los que piñuelas por acá Los queaperon hacen la clearly ¡No, no, no! ¿No? Cuando al día 15 crypto pasar acá A los que están ahí, sin caño, me lleva a la hochilovan Ahí están los dos mil quinientos pesos exactos, padre. Yo cogí a fuego aquí. No. Todo mi video, todo mi video. No hay problema. Andaba con las piezas. No, mira. Todo mi video. Esto es donino. Oye, yo bailo. No hay un pingo. Tengo mi vida. Hay un pingo. Mal 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 Mal,. ¿어요到 seine车 j Paco Video? ya la mierda, tienes qué hacer. No hay mas s. No hay mas s desperate. You think we all have to. ¿Feel situer lo que tú? No hay mas som conectas. No hay mas s.. Tengo mameres de Ri propios en cama. No hay mas so... No hay mas s 뭐� Мих ... Por aquí, nadie. Por aquí. Vamos a probar todo esto. Ya tu hijo. Bien montado. Para ti no me. Para ti no mi. Ya t eigena. No sé, acá está. No sé, acá está. No tendré, oh, I won't. Me asustaré, just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, I won't stand by me. Y aunque las montañas o el cielo caigan, no voy a preocuparme porque sé que tú estás junto a mí. No lloraré, no lloraré, oh, I won't share a ti. Porque sé que tú estás junto a mí. And darling, darling, stand by me, oh, I won't stand by me. Stand, stand by me, stand by me. No lloraré, no lloraré, oh, I won't stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, I won't stand by me. No lloraré, no lloraré, oh, I won't stand by me. No lloraré, oh, I won't stand by me, oh, I won't stand by me. No lloraré, 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 no Mami